A ver, en teoría estamos en directo en el perfil que toca, espero no estar haciendo directo en, oh, a ver, estamos, si, estamos en Leviagames, perfecto, digo, a lo mejor me he metido en Leviagall sin querer otra vez, bueno, en teoría va todo guay, así que, hola, bienvenidos a los fans de Leviagames, soy Leviator, estamos aquí, voy a subir un poco el brillo, vale, porque la gama estaba a 0.6, solo un poquito, espera, no se han guardado, verdad, no, mantener, porque estoy viendo que los vídeos se ven muy oscuros y evidentemente no lo había pensado, pero si, el juego es absurdamente oscuro, entonces, bueno, en teoría lo he mejorado, vale, para que se vea un poco menos de granulado, y todo esto, he estado toqueteando cosas, porque, bueno, la configuración del OBS, como bien sabéis, no era la más óptima en el momento en que empecé a grabar todo esto, así que, bueno, supongo que habrá que ir por ahí, supongo que habrá que ir por ahí, donde hay un traje de, de Pretor, así que, pa'lante, directamente, sin pensar en, sin pasar por la caída de salida, un poquito, que le baje el volumen, ahí está, en teoría estamos todos ya preparados, listos para juguetear con este juegarro, que, como siempre, que, oh, esto está cerrado, hijo puta, que me apetece pasarme, como ya bien conté, como ya bien dije, me apetece terminarme el Doom, y eso es todo, no tiene mucha más historia, por ahí no parece, pero será por aquí, entonces, es que lo último que hicieron fue abrirme la puerta esta y pille la llave azul, a lo mejor ahora sí que está muy iluminado, pero bueno, no, no creo que haga daño a nadie, que haga, se vea más luz, ¿sabes? Entonces, yo que sé, eh, vale, será rollo por aquí, porque por aquí abajo no se podía entrar, ah, espera, no, pero el TP este, el TP, por aquí, bueno, pero aquí no he ido, creo, sí, calla, coño, esto es el principio de la partida, bueno, a ver, a ver dónde me marca la, la, a ver dónde me lleva la marca, claro, es que marca, me voy a ir para allá, pero esto está abajo, y abajo en teoría no puedo bajar, porque esto no es, ah, esto es abajo, ah, no, coño, esto es un follow, sí, esto es un follow, pero quién ha sido, es que no puedo ver el chat, y esto es un infierno, no puedo ver el chat, ni nada, ni nada, o sea, no puedo ver nada, bueno, en fin, lo siento, hola, bienvenido, de hecho, he puesto las alertas siquiera, en teoría sí que se ha visto la alerta, bueno, hola, eh, yo debería ser capaz de ver el chat en el móvil, porque no puedo, 4K, 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 caca, imagino que has sido tú, porque has sido a las 11 y 12, sí, has sido tú, hola, bienvenido, o bienvenida, a ver, por ahí, no, es que por aquí no hay nada, ay, cago en, a ver, aquí me dieron la, la calavera azul, ah, por ahí más camino, claro, vale, 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 es verdad, pillé, pillé esto, pero me fui después, pues, hola, espera, 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 juntitos para la foto, juntitos para la foto, cabrón, toma, vale, 4, 4 disparos, hola, creo que no sabían dónde, dónde, dónde estoy, ¿cómo sabe el Dungai que eso les hace explotar? oh, velocidad, ah, no, invulnerabilidad, tampoco he valido con mucho, oh, Dios, ahora soy Karla Gold, esto funcionaba como yo creo que funcionaba, si, uno consume municiones, pero bueno, es lo que hay, pero es que cuando buscas un arma, te cuesta un montón encontrarla ya, hola, hola, te veo muy cerca, no me gusta, algunas armas son objetivamente mejores que otras, ¿hay algo por aquí? sí, hay un pretor allí, míralo, bien escondido, fichita, todos estos USBs contienen porno en realidad, pero no nadie nos lo quiere decir, dos tengo, es que esto valía cuatro y no valía para nada, ¿no? de cambio de armas, hombre, nos valía, nos valdría para ir bastante rápido a, a cambiar las herramientas, o sea, no estaría mal en realidad, ¿llego? no, no llego, ay no, aquí estaba la metralleta, Doom pero en sigilo, imagínate, Wolfenstein, Wolfenstein entendió que el factor del sigilo mola, esta también es la zona que se vio en la demo, creo, perdón, pero, ah, vale, hay gente aquí que no, eh, te ha aturdido, que mentiroso, esto está muerto, esto está muerto, oh, hay muchos, necesito mejora de armas, porque me acuerdo que a esta le metías dos cañones, y era una Gatling doble, y eso la verdad es que mola bastante, espera, oh, ho, 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 ah, el automapa, oh, un pretor, ¿se podrá ir ahí arriba? Antes no he podido ir, o sea que Calla, hombre Mmm, no Tiene que irse desde otro lado Ah, desde aquí, probablemente Probablemente hay que dar una vuelta del copón Bueno, no Joder, había una mejora Que no he cogido Porque voy sobrado Pero munición de esto sí que quiero Oh, fíjate Cómo no lo había visto Porque estoy ciego, me parece una buena respuesta A ver Puso el fusil de asalto pesado para evitar Matar a tres caballos del infierno Que ejecución es desde arriba antes de que se acabe el tiempo Madre del amor hermoso Y luego las runas que no creas que son nada Bueno, la ejecución se inicia a una distancia mayor Bueno, pues tampoco Caballos del infierno son los asquerosos, ¿verdad? Esta era la difícil Esta era la difícil Sobre todo porque la ejecución Tiene que ser desde eso, ¿no? Tiene que ser desde arriba Oye, pues Joder Venga, ven Toma Tío, ha salido bien, ¿eh? Hay algunas de estas que... Que se hacen rapiditas Pero esta recuerdo que me costaba un montón Supongo que porque iba lag y todo Pero ahora que todo va bien Pues no es tan complicado Vale Eso está cerrado Hay un monigote por ahí Que lo he visto A ver si lo veo Está ahí Rollo ahí Ahí está Ay, no puedo subir Ah, vale, ahora Como molan los monigotes Vale Ajá Ahí está el pretor, ¿no? Sí Pues esta gente está viva Madre, ahí hay lore Este es el camino No Hostia puta No tengo un portal Y esto es una... Ah, vale No, esto era... En los fuegos del infierno Su volumen ¿Qué es esto? Testamento de asesino Ah, vale Y te lo cuenta Vale Ah, pero este no es el camino Se mantuvo firme Durante la travesía Que se ceba con los débiles No me interesa, la verdad O sea, me interesa un poquito Ah, vale Ahí te quedas Tormento del asesino De la fantasía Vale Vale Por ahí, entonces Oh Fíjate Eh... ¿No está la galding? Joder, me sonaba Ah, mira, aquí está Torreta móvil Esto es que se queda como enganchada en el suelo, ¿no? Y esta es... Esta acelera antes de disparar Para que luego salgan a tope ¿Y esto? Hacer zoom y cargar un disparo que hace mucho daño Cargar un potente de la red A través de los objetivos Lo usas en modo de asesino Podrás moverte Me gusta ese Buah, a tope Esto le pegas un tiro a alguien y se muere Eh... De hecho A ver, mejoras de armas Tengo 10, ¿eh? O sea que Esto es que tenemos que conseguir lo de las bajas Con esto estoy consiguiendo las bajas también Hostia puta No es tan bueno, ¿eh? No sé No, no, no Yo lo primero miro a ver si hay algo Todo aquello me lo he dejado Pues voy, volveremos luego Espero, aunque a lo mejor Aunque no lo sé, la verdad Espera, que te vengo Eso te estaba diciendo Estoy perdiendo increíbles oportunidades aquí Toma Otro 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 No, eso es un hijaputa Toma Otro Y este es el daño cuádruple Pero a estas alturas ya Oh, mira Todavía me va a valer Me lo he cargado Casi Como puede no contar como headshot Si es literalmente una cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Uy, que aún queda otro Madre mía Uy, le he dado la cabeza Vale, es que eso huele al final De la zona, ¿no? Bueno, pero eso baja para allá Es que es que hay que hostias Hay aquí abajo De nuevo otra zona Que no aparece en el mapa Por lo que veo ¿Cómo se equipa algún Dunga y estas mierdas? Pasan por encima Y simplemente pasan a ser parte de él Es tan vagas que la munición Que él no le hace ¡Hostia! Más alucinante Buenas noches He venido a matar ¡Oh, qué bien! Espera, aún queda ahí dos A ver, ven bonito Ven ¡Qué pesado! A ver Me cago en la leche ¿Qué hago allí? Ah, vale La runa Te dan en los dientes, ¿no? Pues si te las has dejado ¿Por qué luchan entre ellos? Se lo han cargado Ahora viene a por mí Joder, le doy la cabeza ¡Ah! Vale ¿Es para allí algo? Sí, el camino Por aquí he venido Por suerte el control es buenísimo Porque si no Cualquier otra situación Daría bastante miedo Hacer este parkour Pero, joder Hay tan buena sensación de control ¡Uy, hola! ¡Uy, hola! ¡Uy, hola! Pues usted es bastante difícil Que se te acabe la munición Así como concepto ¡Uy, sí, sí! Ven, por favor Venid, 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 venid Espera, voy a acabar primero Con este cabrón Vale, a ver, juntitos Al menos dos Al menos dos A ver, gracias Estoy casi ya, eh Tengo trece ¡Hoy, sí! Venga, a ver, juntitos Foto Foto Foto, a ver Foto, a ver Cabrón A ver, foto Foto, 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 foto Perfecto Y el tipo de matar Hace otro Si no lo esfuerzo No va a salir O sea que Hay que forzar un poquito La escopeta Al menos la quiero mejorar Estoy volviendo Ah, no Lore Y en su conquista De las oscuras Almas De los condenados Se vio su destreza En su cruzada El serafín Le concedió Una fuerza Y una velocidad Temibles Y con su poder Destruyó Los pilares De obsidiana De los templos De sangre No mostró piedad Contra las bestias De los nueve círculos Indestructible Incorruptible Inflexible El asesino De la muerte Ansiaba acabar Con el reino Oscuro Se matan entre ellos Porque se aburren O hay como un motivo Superior O algo así Yo que sé Eh, que me estáis matando A los cabritos Que estos son míos ¿Qué me ha dado? ¿Cuál es esto? Ahora fue a chofer Aplica cuatro ejecuciones De barrido de piernas O adores infernales Ah Pero yo no me fijo En eso Hay un pretor aquí Algunos de estos Son bastante visibles Y hasta me da Un punto de mejora De arma Algo más No Huele a combate Olivia Olivia Pirras A ver Hay algo más No parece haber nada más Ahora habrá una zona De super combate Ahí veo un daño Cuádruple Cabrón Cabrón Ah, se ha muerto Me voy a esperar A coger el daño Cuádruple Al final no lo usaré Porque me veo caer en un rato Va a salir algún bicho Mi tocho Lo he hecho de verdad No como vosotros Incluso no es mierda Por ejemplo ese Vamos a pillarlo ya Dios Daño cuádruple A mí mismo también O Yo estoy exento Uy Te mato Te mato Te mato Adiós Dios Increíble Maravitupendo Tengo catorce Catorce trozos Catorce mejoras de arma Ya Joder No vinieron a buscarme A mí No No acuerdo la historia Me acuerdo que no importa Tuvieron la decencia De colocar un Un grabador No me acuerdo No me acuerdo como quedaron Quien ganaba entre Doomguy o el O Kratos El Kratos Bueno el jefe maestro No es tan fuerte De los secretos me parece suficiente Con pillar Todo lo que sea tal Pero hay ¿Cómo puede haber secretos Que no Estén numerados? Infierno Ah vale Hemos vuelto a Marte ya Si Es que me sonaba Que Que el infierno Así que Vamos y venimos No a A Marte La torre Arlgente Está destruida El portave no se puede cerrar Desde este lado La energía del infierno Proviene de un lugar De su mundo Que llamamos El bozo Pero has regresado El único ser de carne y hueso Que ha caminado Entre dimensiones Jajajajaja ¿Túo? Un minuto Quizá haya una manera O Oiga está intentando acceder a los archivos de Olivia Si puedes llegar al terminal más cerca No te daremos información ¡Hostia! No lo he visto Estaba pensando en cómo subir También es que ha aparecido sin vida Ah, vale Sí, voy Espera, perdón Mierda, me cachis Voy corriendo A ver, ven un momento ¡Me he caído! ¡Venga ya! ¿En serio? Me he caído Muy injusto Es un poco una trampa Aquí está el muñequito, ¿verdad? Ahí ¡Ay no, 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 no ¡Uf! Me salve Tremebundo ¿Y dónde hay que ir? Por arriba, imagino Ah, vale ¿Llego? No, no, no llego Eso sí hay que jugar a ser dios Ay, me cachis Este lo había visto Tampoco estaba tan escondido Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado Que llevamos años estudiando Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas No busco ninguna respuesta El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo Autorizado Porque esta señora Puedes acceder a sus instalaciones, Lázaro Desde el sector norte del complejo de investigación avanzada A unos 80 kilómetros Hostia, punto Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo Hay una estación de seguridad cerca de aquí Sí, yo se lo robaré a alguien Porque esta señora es tan importante O sea Uy, esto está mejorado Vale Lo vamos a cambiar, creo yo Voy a poner esta La voy a ejecutar y destruir No le puedo poner ninguna más, ¿no? No, aún está bloqueado Vale, un momento Porque la Olivia está Ah, la directora de investigación en bioquímica en instalaciones Arian Educada en Estrasburgo Titulada en biomédica y genética Menciona el mejor de su promoción Según el antiguo mentor Samuel Hayden Para dirigir el platito de Lázaro a Marte Escoliosis idiopática aguda Entregarse una silla y ruedarse por vía Someterse a una operación de mejora experimental A por eso el cuerpo, ¿no? Olivia ha dirigido la cirugía A ver meses de asentamiento El vía reparecido caminando con un nuevo esqueleto de titanio Que se vea en su columna Me causa terribles dolores Que no iba a tomar medicación Para controlar el dolor Miedo que ofusque su mente Intensita, por lo que veo Me gustan las velitas Porque le dan ese toque de... No, en realidad esto no es normal Permiso Que agarre lo que toca A ver, tú primero Que tú eres un asqueroso Uy, ah, vale Aquí hay un bicho estos Vale Le doy en la cabeza Pero no estaba apuntando Uy Mi amigo Ay, tengo que ejecutar Hay que ejecutar Bueno, se han muerto todos Qué penita Yo quería los pequeñines Para mí No puedo subir Está sobra que no puedas ¿Puedo ir rollos del otro lado? Algo así No creo ¿Por dónde será entonces? Desde arriba Entiendo Pero vaya O quizá desde abajo Juntitos 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 A mí los Revena A mí me parecen más flojos Que estos Oh, espera Juntitos Si consigo matar al Revena y al otro A la vez ¿Qué me dais? Una sub Tendría que hacer que estuvieran cerca Bueno, mato a estos Y ya está Sí Juntos 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 Uh esto va a ser aquí, ¿verdad? o no, o no estamos abajo y esto no sube a ningún lado, ¿no? todo este sitio no vale de nada y arriba está muy alto no es aquí, es que ya he estado o que realmente aquí no hay nada es que esta zona me suena, a lo mejor ya he estado pero he vuelto pero ha cambiado, claro, la zona este pasillito me suena un montón este en concreto y esta zona de aquí me suena un montón un montón ahí arriba es que no llego tiene que ser, ah, tiene que ser desde aquí arriba vale ah, mamá ah, mamá ah 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 Bueno, ya se me acabará la munición Oh, esto es energía Argent Ah, no Oh ¿Desde cuándo? ¡No! Oh Mega salud Pero esto no será eterno, ¿verdad? Ah, fíjate 180 FPS A ver que bastante bien Se ve ahora un poco menos Se ve ahora un poco probablemente menos granulado, ¿no? Porque el otro día no tenía puesto O sea, tenía puesto una configuración peor Y ahora se ve menos granulado Creo que ahora se ve un poco mejor, ¿no? Puede ser, porque estuve haciendo pruebas anoche A ver, debería verse bastante más bonito Se ve joya Perfecto Ah, me he metido adentro A ver que aún me moriré Caballero Todos los disparos al Kakodemon tendrían que valer como headshot Es una cabeza al fin y al cabo Ah, por ahí Ah, perdón Lo siento Sí, aquí hemos venido Esta zona ya la hemos hecho O sea, me refiero Hemos estado en este sitio Pasa que distinto Pero sí, sí que hemos estado aquí O sea, estamos como volviendo Ah, vale, es ahí Calla, pesado, hombre Tengo que hacer un reto Consigue 15 heredillas infernales Y llega al altar Antes de que se acabe el tiempo Ah, vale La heredilla infernal te da Te da puntitos Vale O sea, te da tiempo Muy bien, vuelo Ojo Esa heredilla estaría bien, ¿eh? Son dados de 20 caras Bueno, no, son de 12 Ahí me he dejado una ¿Me da tiempo? Me he dicho que necesito las 15 reliquias O sea, que a lo mejor no lo consigo ¿En serio? ¿Me va a faltar el segundo ese? Sí, sí, sí Está medidísimo Tienes que cogerlas todas Vale, nada Pasa nada Es muy fácil Aumenta el significante En el control Me voy dentro del aire Es por un salto doble Ojo, ¿eh? Eso me gusta un montón Fíjate que esa reliquia Sí que me parece muy buena Sí, sí, está medidísimo Vale, vale, vale Pixel perfect No, tampoco tanto, ¿eh? Te sobran un segundo y medio Pero sí, sí No había que fallar Vale A ver Ah, mira, por fin Tengo, mira, pues mira Tengo el último hueco 30 demonios mientras es en el aire Vale, perfecto Eso también va a haber que forzarlo un poco Matar demonios en el aire A ver Bueno, vamos a donde nos marque Los que llegaron antes que tú Y aquellos con quienes sirves Tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo market para la humanidad Según este principio Oh, va a haber aquí un pinky Que suena, ¿eh? Que está en un pasillo así Míralo Dios ¡Ah! Dios mío, como tienen tanta vida Ah, me sirven ejecuciones Eso es muy bueno Fíjate Pues puedo ejecutarles desde el aire Y ya está Au Joder Uy, sin munición Ah, que hay otro Son literalmente chargers Ah, me cachis Uy, que hay otro Ah, no, vale No eran pinkies Esos de ahí Te ha cerrado Pero hay un pretor Allá atrás ¿Se ha cerrado por algo? Es que se ha sellado Y ya está Ah, se va para allá Parece que ese demonio Se ha llevado tu pase de acceso Tendrás que encontrarlo O se puede acceder A la estación del tranvía Sin autorización Ay Ay, que me muero A la estación del tranvía Ah, tú casi Vale, porque cuando ejecuto Consigo dos Mejoras La del vuelo Joder, ojalá ver esto Antes de empezar a matar gente Si no lo desaprovecho Qué espilfarro No hay nada por aquí ¿No? Ah, soy un pretor Qué suena Qué suena Qué pasa Fin del mundo El apocalipsis Ay Eh, juntitos 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 A ver, juntitos A ver, primero tú A ver, ahora tú Ay, que me caí ¿Me queda alguno? Joder, eso lo has sobrevivido tú ¡Pero bueno! Se la has desgraciado Más mata al bicho Que era mío Tampoco se nos puede olvidar Los headshots Ah Ah Juro, y cuánta gente Cajad aquí un momento ¡Espera que no! Vale, no ha funcionado Ay, mierda Permiso Un momento Ahí está Poco a poquito Tiene que ser poco a poquito Si no, no se consigue No hay nada por aquí Vale, para adelante Lore O a mí Vida Arma Munición Eh, arma No No puede ser tan desgraciado De verdad Se ha escapado Verá Cabrón Cabrón En serio ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, el pinky solo requiere 3! No sé cómo está balanceado eso Pues no muy bien, creo yo ¡Ah, lo esperaba! ¡Vaya! ¡Ya lo siento, eh! ¡Uy, hola! Sí, literalmente como en la foto ¡Ah, aunque hay gente! ¡Joder! ¡Ay! ¡Pero hombre! No es tan rápido ¡Animal! ¡Ay! Siempre que le das un disparo más Vale ¿En serio? Todavía está por aquí Es una botoxía No hay balance Pulse el cortón Cortar demonio No, sí que hay balance Porque no le puedes A ver Por ahí no puedo ir todavía No le puedes Matar si es muy grande Bueno, no He jugado este juego Creo, o sea Tienes que saberlo Oye, ¿cómo subo ahí? Tiene que ser por ahí Tiene que ser por ahí Tiene que ser acceso amarillo Ya hay una mejora Que no he cogido Como siempre Oh Espérate Oh Y ese lore Oh Fíjate Ah, secretito Ah, ya estás cabrón No sé Torreta móvil Ah, no Espera Lo de la doble gas Esto es O sea, esto hace Que giren los cañones Y entonces ya le disparas Y esto hace Que es una torreta móvil A ver, la torreta móvil Me pone bastante O sea, haces así Y se queda parada No te puedes mover Bueno, te mueves despacio Pero furula Bastante bien Y el pretor Supongo que estará Cruzando en la amarilla Bueno, pues supongo Que por ahí Iremos en otro momento El secreto Era para eso O a lo mejor por aquí Oh, espera A ver, juntitos Para la foto Cabrón Vale Ahí sí que están juntitos Ah Espera Que este hijoputa Me va a liar A siete de vida Me he quedado Está bastante bien Bokurano Oh, vaya Espera un momento A ver A ver A ver A ver A ver A ver Paciencia Paciencia Espera Espera A ver Tú vete a casa Los demás Juntitos Juntitos para la foto Por favor Gracias ¿Quién queda? ¿Se lo quedas tú? Tiro a la cabeza De hecho estoy pensando Que en realidad Debería mejorar ya Porque así voy Consiguiendo cosas Me gusta la torreta Eso dejémoslo claro Entonces ¿Qué es esto? Mata cuatro Más cinco De un solo Despliegue la torreta Móvil Bueno, eso es Bastante fácil De hacer Y aún me quedan Once puntos Puedo subir El tiro de precisión Reduce el tiempo De carga al máximo Te mueves al máximo Y mata cinco caballeros Del infierno Con un tío de precisión De la cabeza Eso podría haberlo hecho ya Mira, de hecho Eso Lo vamos a hacer ya Uno Oh Que me muero ¿Quién queda? Oh Caco demonio Oh Fíjate Cosa Ay Claro Eso estaba pensando yo Que desde ahí Te las comes todas Entonces cada vez que Veamos un caballero Inferno Hay que pegarle Un disparo a la cabeza De hecho ¿Eso se ha guardado? Sí Se ha guardado Ahora mismo Esto se queda Vale Se queda estangada Ay No Mierda Ya lo tenía ahí Quería darle Es que hay un montón De imps Lo vamos a hacer Con el Vamos a conseguirlo todo De hecho el otro es fácil Si llegara con la O sea Si consigo matar a este Y luego colocar la galding Si ha consigo colocar la galding Me cargo un montón Bueno Pero estas me las quiero cargar Es claro Cada grupo de enemigo Me las quiero cargar De una manera Es un problema Al final hay que ir optimizando A ver Vida Todo esto Me lo cojo Ahora que se sobrecalienta Ay no Se ha soltado ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 he visto ni el suelo No he visto ni a dónde iba Porque con la metralleta No he conseguido matar A todos los Solamente repitiendo esto A los A los de Lo de esto Lo voy a conseguir Porque aquí hay dos caballeros Del infierno Dame Si no me matan ¿Dónde está? Joder La idea es llegar Y pegarle el tiro Y ya está Si pero quiero forzar Aquí un poquito Vale Mejor es que no me queda Munición de la Galdain Por eso no me ha Por eso no me ha dejado Seguir con la ráfaga Joder Pues es difícil Lo de matar No le dan la cabeza Oh A ver Si me ha dado dos más Se acabó Toma Entonces ahora tengo dos disparos ¿Cuánto tengo de esto? 119 Es que no va a ser suficiente Creo yo Me ha dado dos tiros Se me va a olvidar Se me va a olvidar Oh Él está Bueno he llegado No, no Me la he querido jugar Me la he querido jugar La torreta es Te deja demasiado Demasiado a la vista Bueno desde luego esto me lo voy a conseguir Lo del Gauss Ya se me faltan los tiros a la cabeza Ahora la escopeta grande hace dos tiros seguidos Me falta uno, ¿ves? De hecho estoy pensando Aquí hay cuatro enemigos Si hago así En un solo despliegue He hecho cinco bajas ¡Hala! Espera que uno ha aparecido el otro Vale Oh, a uno al otro Me queda de ser un caco demonio Cuyo único objetivo por desgracia es A cerrar Porque me apetece Fíjate no sé por qué Pensaba Que haría eso exactamente Darle en En la barriga ¿Has pasado? Hay un pretor aquí abajo Ah, y una ariana ahí arriba Ah, no Pero esta era la puerta amarilla ¿Aquí llego? No creo que llegue Oh, pues sí Alucinante ¡Yupi! Nueva vida La armadura se acabará, río Siempre ¿Ahora no llego? Vale Uy Supongo que en algún lugar de estos Me darán la tarjeta amarilla Para luego volver para atrás Ah, ahí está el pinky Porque está muerto O sea, no ha muerto de nada No puedes enviar un equipo A recuperar Soy el jefe de esta corporación Todo tu trabajo Y lo que has descubierto Aquí me pertenece ¡Eh, monigoto! Ya era mío Antes de que lo encontraras Superamericano Acceso concedido ¡Uy! So here you are Eh, tengo ocho ya, eh Le pongo esto Cambiar de arma más rápido ¡Ah! Las modificaciones de arma ¡Joder! Que chorrada No me acordaba ¿Qué era eso? Pues es que luego No utilizo nada del equipo Y esto no lo utilizo tampoco Así que ya toca ambiental ¿What? ¿Que me he comprado? Espérate, un momento Se me acaba de ir la pelola Ah, vale Ah, vale Que no me lo he cogido Vale, vale, vale Es que el primero es que lo potencia A ver, no los uso Porque no los veo Voy directamente a matar Vale ¿Que me he dejado entonces allí? Un Argent Ah, creo que allí podría haber ido Pero me lo he dejado ¿Puedo volver rápido? No Habría que dar una vuelta De la hostia Un Argent Un Lore Sí, pero no No voy a volver Mira, perecita Ah, vale, vale Eso está guay Creo que ya no habrá más armas Así que lo mejor será Ponerme algo de esto Me podría haber conseguido eso Te voy a acordarme Ahora es o Headshots O la Gatling Vamos a acabar los Headshots Y pasamos a la Gatling Este es ya el final Sí Nuestra generación vivirá ver el Ver el hombre pisar Marte Con mucha suerte Nos acercamos a investigación avanzada Del aguante Es hora de que nos conozcamos en persona Mi despacho está en la segunda planta Qué guay Desvirtualizará A tus amigos del rol Madre mía ¿Es el cansino más cansino? ¿Nunca te lo han dicho? A ver, por favor Vísteme despacio que tengo prisa Hola Hola Ay, cómo no Cuartos de baño En fin Sin comentarios Ah, esto está cerrado Cabrito O sea, que hay de todo Eso es 4 Ah, si queréis 5 Para mí Pupete ¿Está ya a tope la vida? Sí A ver, podemos subir la armadura Había un pretor aquí Ajá Vale ¿Y esto qué me da? Los municipios espadados de Zoom Son bases pigmentales Que hacen un gran daño O sea, que siempre hagamos así Somos poderosísimos Vale, vamos a ver esto No había ninguno más Había uno más Yo había contado más No me jodas Que no vienen Pero tío Pero tío Hemos abierto aquello A lo mejor ahora No podemos seguir nuestro trabajo Sin ellos ¿Y qué clase de trabajo Estás haciendo, Olivia? Hace meses que no veo Un informe de tu equipo Puedo confiar En que te mantendrás al margen Y controlarás la situación Por supuesto Creo en nuestra labor Pero Para que podamos progresar Tendremos que hacer sacrificios Aún mayores Esto no es progreso Es una locura La Junta entiende La naturaleza peculiar De tu labor Y nadie ignora Lo que esos sacrificios Significan para la humanidad Pero ya no consideramos Que tu opinión Sea sensata El auténtico poder De la energía Bajo el líder De la luna Ah, pues no Pensaba que sería eso Qué mal Mejor ir más adelante Fue que luego Me da mucha pereza Volver atrás Sí que explotan A ver solo me queda eso Que haya muchos enemigos juntos Para poder abrir la torreta Y pegarles a todos Cabrón ¿Dónde está? Ya, por ejemplo Aquí ¿Ves? Perfecto Perfecto Ay, justo aquí había uno de estos Es suficiente Aquí sí que me puedo mover Con esto Ah, así está Esto Y pum Y pum va Es verdad Es verdad que activamos Desde más Desde más Desde más lejos Toma tu favorito Esa era un pinky Es mucho que no vemos Pinkies Hijo Adiós 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 Vale ¿Qué cochinada De sitio se queda? De eso no habla nadie Esto lo hay que recoger Ahí abajo no parece que pueda bajar No por aquí de momento Y aquí arriba No queda nada Es algún lore Ahí al lado Oh No te preocupes Por la actualización del sistema Es un prototipo De nuestro lazo interdimensional Es para que no le pegue Es una forma de traerte De vuelta del infierno Perdón por la Sacudida Pero creo que no lo habrías Aceptado de forma voluntaria Soy el doctor Samuel Hayden Tengo todo lo necesario En mi despacho Por aquí Por favor Ah, no Vale, sí que le puedes disparar Pero no No procede Sesionada con ella Gracias a la piedra Aprendimos a manipular La energía del infierno A nuestro antojo A aprovechar sus recursos También nos llevó hasta ti La piedra hélice Nos mostró Cómo dominar El poder del pozo Y creo que te mostrará Cómo cerrarlo Hace años Que Olivia guarda La hélice En su destino Privado De los laboratorios Lázaro Al que solo Se puede acceder Por un ascensor seguro Desde el complejo De investigación avanzada Al otro lado De la ciudad Te gustan las armas No cabe duda Estoy seguro De que allí Encontrarás Algo útil El ascensor de servicio Está al final Del masivo Perfecto Entiendo que ya no vamos a volver A donde quería yo volver Uno, dos Oh Que necesito mínimo cinco Hay un desafío Por allí Me dejé un desafío En el novio anterior A ver Ah Está cerrado Supongo hasta que Rompa esto Esto que me hace Invulnerable Así es Uh Ese es nuevo Vamos a ver Ahí está. Oh, perdón. Hace bastante pupitas, eh. ¿Esto sigue cerrado? ¿En serio? ¡Qué mal! ¿Cómo se abre? Que me cachis. Ahí. Bueno. Ah, ¿qué será esto? Ah, ahí está. No. Me ha costado. ¡Uy! Me cargo el migro. Me cargo fisiosal, termina todos los blancos antes de que se acabe el tiempo. Es que abajo, en momentos, se está perdido durante 3 segundos. Ah, ¿sólo me puedo mover durante 3 segundos? Hostia, pues esto es un infierno, eh. ¡GasGas! ¡GasGas! Ay, me caigo Jolín Claro, es que no sé dónde van a aparecer Ay, no No Oh Vale No Mierda Tengo que estar en una zona amplia No me fastidies Toma No hace falta ponerse eso Uninstall Uninstall ¿Ha habido una caída del streaming? ¿Ha habido un...? Uy, ¿se está viendo o no se está viendo el streaming? Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Una hora y veintinueve Creo que ha habido una pequeña caidita A ver, un momento Déjame un segundo Que mire Bueno, puedo mirar en Twitch ¿Se está viendo o no se está viendo? A ver ¿Se ve o no se ve en directo? Ay, pues no se ve Creo O no, sí, sí, sí que se ve Estaba cargando la publicidad Pero todo en un mismo Porque aquí me dice que todo ha sido en un mismo Pero ahí no Sí Hace como ocho minutos Ha habido un parón Bueno, tendría que pegar los vídeos Pero parón de parón O sea, se ha perdido del todo Publicidad Si es que ahora mismo estoy en rojo Estamos perdiendo fotogramas por red No sé ¿Qué hago? ¿Sigo? Es que si estoy perdiendo fotogramas Luego no se verá bien O sea, no se verá bien el Ahora parece que se ha curado Habrá sido una caidita Sí, habrá habido una caída Y ya está Me dejé una Vale Pues nada Es el problema de Tengo que mirar bien Cómo hacer para grabar y streamear a la vez Y a ver si el PC lo soporta A la calidad a la que lo hago Porque si lo hace Ya lo tenemos solucionado No quedan muchas células Arjen A ver Y ahora estamos en verde O sea, ahora sí que se está viendo todo Ahí llego Sí Mira, de secreto a secreto Ahí sí que no llego ya Ah, que es aquí ¡Uy! Esto es un problema Ábrete, por favor No, no te caigas Gracias ¡Uf! ¡Qué liada! Arma Habría que haber bajado por otro lado Ah, no, puedo ir desde luego ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Vale Bien escondido, eh Ahí no Un segundo Perdón Pero yo no quiero eso ¿Verdad? Yo quería ir abajo Así que creo que la he cagado Creo que no tendría que haber encendido el ventilador Puede ser De hecho, ¿puedo apagarlo? Ahora que estoy aquí otra vez Creo que no Estoy ya no puedo pasar por ahí Porque el ventilador está encendido Bueno, pues me quedo sin una mejora de arma Ah, espera, lo puedo parar Vale, vale Ah, por ahí Y ahora ya es un poco que da igual Pero bueno No Me la puedo mover, eh Con el modo asedio Ah Vale, pues ahora sí encendemos Pero ¿Voy que ir por aquí O por el otro lado? Bueno, supongo que da igual, ¿no? Ah, apretor Algunos no se esfuerzan mucho en esconderlos Están bastante a la vista A ver Todo va bien ahora parece Sí que había un corte Pasa que luego tendré que pegar los vídeos Si se han hecho en dos vídeos Muy probablemente eso haya pasado Pero bueno Con el Loslescat Se hace bastante rápido Presencia de nuevo Presencia de nuevo Vale, hay que romper. Hay que robar una cara. No hay gente suficiente. Eso es un arma, creo. Vale, entonces no puedo entrar aquí porque me falta una cara. Vale, ¿dónde hay un pase amarillo? 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 Claro, necesito aquello. No hay nada. Eso es superior del cadáver. Hay un muñigote ahí. No sé si será por allí, ¿verdad? Ah, allí, vale. Bien escondido. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿dónde hay que meter el ojo? Ah, ahí que va. No lo puedes acercar. No lo puedes. Es que no lo puedes acercar. Tienes que estrellarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres, dos, uno. Aquí estoy a salvo, ¿no? Bueno, y encima de la cacharra también. Bueno, bueno. Como mola el Resident Evil. Ah, espero, no lo había visto. Para mí. Uf, que me caigo. Lo que no acuerdo es cómo se activaba este arma. La T. Perfecto. Sí, para eso funciona. A ver. ¿Esto se puede mejorar? No, no se puede mejorar nada ya. Es que ya no me interesa mejorar nada. No sé. Tío, cinco puntos. Vamos. Con la T. Hacemos esto. Con la Gera me trae. Con la motos. La motosierra. Oh. Abrete. Abrete. Sí. Usa pistas para evitar y luego ejecutar a 8 ims antes de que salva el tiempo. Ah, tengo que ejecutarlos. Buf. Creo las bolitas de fuego me la lían. Son pequeñas pero matonas. Los niños tienen más intensidad cuando se tambalean. Buena idea para el eje de las ejecuciones. Gracias por explicármelo. Acabando de llamar a mi puerta. Espérate un momento. Acabando de llamar a mi puerta. No puedo pausar la grabación. Ah, claro. No puedo pausar la transmisión. Bueno, pues vuelvo en un momento. Bueno. Estaba convencido de llamar a mi puerta. Pero los hechos evidencian que no ha sido así. Porque no hay nadie. Así que. Me van a matar, ese es el problema Ahora ya está, esta de Aruna me gusta La de Esa está bien Esa puede estar bien Ay pues si que me han llamado, espérate Pues ahora vuelvo Ah, bien Pues si, si que había alguien Un paquetito de Amazon He dicho mi DNI en directo No se si se ha oído, a lo mejor se ha oído Espero que no se haya oído Pero si no, si He dicho mi DNI en directo No podéis hacer nada con mi DNI No pueden matarme ni nada así Eh, a ver, aquí va a estar una Eso está bien Vamos a poner esta Aún no he cogido todos los ítems de munición Qué burrada Uy, espera Que esto lo ponga bien A ver Si la fantocha se ve bien Sí, más o menos De centilla Más o menos Abre botellas ¿Qué es eso? ¿Aplica cinco trucos de desdaneador? Ah pues seguidos No, yo no No me ocupo de eso ¡Olé! Joder Joder Uy Que tenía la que no era Vale Bueno No ha ido bien Porque no quería utilizar El rayo grande No esperaba que fuera una cara De todo lo que puede aparecer No esperaba una cara Aleatoria ¿Qué pasa? ¿Por qué hay caras? Ah ¿Por qué está esto? Vale Vaya Se me acabó ¡Ay! ¡Ay! No, esa da mucho asco ¡Ojo! Te mato Una cara No un cráneo No, una cara ¡Ah! No te lo había visto ¡Ah! Tengo que ejecutar más con la escopeta Y entonces me dan más munición ¡Ule! Vaya, no, no puedo ¡Uh, espera! ¡Te! ¡Uy! No esperaba que sobrevivieras ¡Oh! ¡Adiós! Perfecto Magnífico Ha ido bastante bien ¿Qué pasa? La plástica ¿Qué dices? ¡No me ha venido! Ah, vale Ahora me mandan a estos Pero vamos a ver, hijo de puta No sé, claro, al final ha subido Eso, deshazte Me mola porque esto implica que en algún momento a una actriz de doblaje le dijeron Lee esta frase Presencia demoníaca detectada Ascensor cancelado Eso ocurrió Lee chat mamoncete Que no puedo leer el chat, te lo he dicho Cosema Cosema, no puedo leer el chat No puedo O sea, no es que no quiera Es que no puedo leer el chat No funciona O sea, no lo tengo Más llevo muchas horas Sin que nadie me diga nada Así que Hasta que no tenga Algo decente montado No puedo leer el chat De hecho es que no lo sé Porque en el OBS Ahora en este perfil No puedo quitar el chat de Leviarrol He puesto el chat de Leviarrol No sé, es un desastre Ya veré qué hacer Supongo que me pondré el gestor de la transmisión De Leviagames al lado Encontrarás la piedra hélice en el laboratorio privado de Olivia En lo más profundo de estas instalaciones Pocos han visto la piedra Pero si llegaste a nosotros por algún motivo Quizá puedas ver en ella Algo que nosotros no hemos visto Cierra el portal Así como concepto Me apetece seguir Pero a la vez no ¿Qué es esta dicotomía? No es casualidad Que esté ahora en nuestras manos Los demonios vaticinaron su regreso Si despierta Pondría en peligro toda la misión Porque es el único Que puede hacer desprender They know about me Hostia Se va a celebrar un foro Para resolver cualquier duda Sobre la iniciativa de uso De demonios como armas Se recomienda guardar el trabajo Antes de acudir Será en la capilla A las 14 horas Que guay Ahora en serio ¿Cómo cambio entre... Con F1 Con F1 Bueno Pues me voy a equipar Esas que molan más Sea lo que sean Ah, si esto ya lo había hecho Que ahora se recalenta mucho más despacio Me acuerdo Me quiero acordar Que esta parte Me iba especialmente mal Eso, quédate enganchado Con lo que se suponga que sea Eso Perfecto ¿Ves? He encendido el chat ¿Para qué? Si ahora nadie me dice nada Es que es verdad, Josimo Oh, eso se ve un secretito Vale, perfecto Pero era una super vida O sea, no era nada más Espera, me ha aparecido ver Vale, rápido, da igual ¡Cobón! ¡Ay! Tengo demasiada furia interior En la variedad Está en gusto letal Eso es que ejecuta A los soldados Estos de formas distintas Perfecto Uy, con el nuevo Espera, que tengo que cortar un poco ¡No! Uf, que pensaba que me caía Ya está No ¡Ay! Se agredaba Me he encargado tanto de los grandes Que he pasado de los pequeñines ¿Quién queda? ¿Ah? ¿Tú? Vamos a ver Vale No todavía queda gente ¿Qué es aquello? Se necesitan voluntarios Para el emocionante Programa de investigación Sobre revelación De nuevo Amine tu potencia Expectenta al golpe Y supera las limitaciones De los simples En mortal Visita Ah Ah, una cabeza De pretor ¿En serio? ¿Qué? ¿Esto era Esto era un pretor? Ah, que tenía al lado Un lore Vale, vale Tenía al lado Un lore Y no había Pensaba que era una cosa Completamente nueva Hay que ir hacia allá Entiendo que sí Qué monos Bueno, da igual Ya a estas alturas Ay, qué guay Cómo salen Ah Ah Ah, que aquí no es ¿Dónde es? Digo, vamos a seguir el punto Bueno, son una Vale